¡Viva Maduro! ...de la policía militar en el Fuerte Tiuna con el presidente Nicolás Maduro, quien acaba Diego Armando Maradona a Venezuela, permite que ese país como el de Venezuela, que está escribiendo una historia como la que se sabe en el mundo entero, tenga y ser el examen que ya lo habíamos comentado, los componentes militares, todo esto... ...donde llegó un acuerdo para hacer un programa... ...somos todos soldados de Nicolás, somos todos soldados de la patria grande, ¿verdad? ¿De verdad? Porque nosotros, nosotros acá... ...yo vengo a darle mi apoyo a Nicolás. ¡Viva Maduro! Aunque han querido ocultar, aunque han querido tapar, aunque han querido las personas que se han acercado acá, a esta instalación deportiva, Dado, Diego, Diego Maradona también visitó, visitó lo que fue la banda... ...no Give in the ...no